Hola, Crack, ¿cómo están? Les habla. Y aquí estamos con el desafío que dice distancia recorrida sprintando. Es muy fácil, así que vamos allá con la información. Pero antes de continuar con el vídeo, una cosa muy importante y es que tienes que ir tratando de los dedos de Fortnite a la parte de abajo en la esquina que dice apoya a un creador y aquí escribir mi código EIVAX y luego darle en aceptar. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y ahora más que nunca, Crack, coloca el código EIVAX y de una te digo muchas gracias con el apoyo. Vamos allá. Continuando, chicos, con la información. Es bastante sencillo. Lo primero que tienen que saber que, bueno, esto que estoy haciendo ahora mismo no es sprintar, ¿ok? Esto podría considerarse correr en Fortnite, pero no es sprintar. Sprintar es hacer esto que estoy haciendo justo ahora, ¿ok? Yo creo que ya con eso ya muchos de ustedes sabrán qué hacer. Yo creo que todo el mundo lo puede saber. Pero si no, pues vamos a ir aquí a los ajustes, ¿ok? A los ajustes. Luego vamos aquí a controles. Bueno, si están en PC, en los del teclado. Y si están en mando, pues aquí, justamente, ¿ok? Podemos buscar el control para sprintar. Que fíjense que es simplemente manteniendo presionado, ¿ok? El botoncito, el joystick de la izquierda, ¿ok? El joystick de la izquierda lo mantenemos presionado y luego hacia adelante. Y vamos a estar sprintando sin ningún problema. En el caso de PC, predeterminado es en chip, ¿ok? Pero ustedes pueden configurarlo como quieran. Entonces, lo que tenemos que hacer es recorrer la distancia de esta forma. Podemos recorrer hasta que se nos gaste, o sea, y hasta que ya estemos cansados, por así decirlo. Y ya luego, cuando estemos cansados, esperamos un rato a que se recupere la barrita y ya luego podemos volver a sprintar. Muy fácil, gente. Espero que les haya gustado el video y que les haya servido. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita, código y bike y nos vemos en la próxima. Chau, chau.